La finalización en septiembre de este año del contrato del albergue municipal de las francesas ha venido a traer diversas opiniones de los grupos que conforman el Ayuntamiento Arandino. El partido de Castilla y León con Sebastián de la Serna al frente ha querido mostrar su parecer, que pasa por la demanda de un albergue digno para Aranda. Nosotros pensamos que Aranda necesita un albergue, pero un albergue digno, un albergue en condiciones, un albergue adecuado a nuestra categoría. Y es mejor no tener nada que tener un albergue en las condiciones que está actualmente. Por lo tanto, nosotros pensamos que tenemos que invertir en el albergue, pero en las condiciones que está ahora, las inversiones solo para restaurar y adecuar el albergue son inversiones importantísimas. Así desde el partido de Castilla y León se considera, y así lo ha manifestado reiteradamente, con motivo de la posible inversión en remanentes, Plan E, Plan 5000 y Presupuestos 2010, que lo mejor sería la realización de un estudio completo de la situación actual del edificio de las francesas en su totalidad, teniendo en cuenta su antigüedad, infraestructura, abastecimiento y saneamiento de aguas. Nosotros ya el año pasado decíamos que hay que hacer un estudio sobre la totalidad de ese inmueble. Un inmueble que se compró, fue una ganga por el ayuntamiento, presidido por don José Eugenio Romera. Entonces, entendemos que desde entonces, no es que entendamos, sabemos que desde entonces no se ha gastado nada en restauración, solamente se han ido haciendo parches, cubriendo las necesidades de la forma más perentoria posible. Los castellanistas solicitarán proyecto en mano las ayudas que se consideren a las instituciones para poder llevar a efecto la restauración y adecuación del edificio que consideran necesario para Aranda. Un estudio absoluto sobre el edificio, qué es lo que queremos que contenga, qué servicios queremos que contenga, además del albergue, que por supuesto es prioritario, pero no tenerlo de cualquier manera. Creemos que la cantidad de metros cuadrados, la superficie que tiene este local da para muchísimo, que nos ha salvado al ayuntamiento de Aranda de muchísimos compromisos. Pero hoy Aranda tiene una categoría y tiene que tener un albergue adecuado a esa categoría. Por lo tanto, pensamos que se debe de invertir, pero no invertir a lo loco, sino hacer un proyecto para todo el edificio. Y si no se puede en un año, que por supuesto no se va a poder, en dos, tres, cuatro años ir poniendo partidas en los presupuestos para lograr que ese edificio sea adecuado a las necesidades y moderno y con los condicionantes que hoy nos exige cualquier infraestructura.